Primero vamos a hacer mano izquierda de los acordes Do Do séptima Vamos a pasar a La La séptima y Re menor Re mayor Re séptima y Si y Si séptima La mano derecha la hacemos las escalas de Do de Do séptima de La La quinto grado de Re menor y entonces hacemos la escala armónica de Re menor La escala armónica y vamos a Re menor escala natural de Re menor Vamos a pasar a la tonalidad de Sol con el Fa sostenido Re séptima Si séptima y ya entramos en el quinto grado de Mi menor Ya en las siguientes dos líneas vendrá Mi menor Mi menor Y entonces juntamos las manos Y entonces juntamos las manos en los cuatro líneas En el quinto grado de Mar y ya entramos las manos séptima, re menor, re mayor, re séptima, si, y si séptima.